Seguimos con las pruebitas de sonido. Ahora toca japonés. Seguimos con las bandas de Tifa. Bien. ¡Ah! ¡Todo lo que podrías! ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete a tu tipus de metal. No puedo hablar. ¿Eh? ¡Mari, genial! ¡No me olvidaste de mi papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedes guardar el tiempo también! ¡No! ¡Mari! ¡Es especial! ¡Ah, es cierto! ¿Puedes comer comida? ¡No! ¡Puedo hablar de mi papá! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ah, no! ¿Qué tal, Cloud? ¿Puedes hablar de fuera? ¿Quién murió? ¿Puedes regresar a los cielos? ¿En japonés esta flor que es como mejor en pasta con los cestos? Pero eso me obliga a leer todo el puto rato. Bueno, la conversación está con Tifa y... No sé. ¿Qué tal? ¿Puedes hablar de las cosas? ¿Puedes hablar de las cosas? ¿Puedes hablar de las cosas? Aquí hay una habitación, y el cuarto es el que está cerrado. ¿Has de una habitación que está en la habitación? ¿Tienes que estar en la habitación para trabajar? ¿Es una habitación de mi ahorita, que es la casa? Tienes que estar en la habitación. Sí, me ayuda. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! No sé si lo voy a poner, es que... ¡Ay!